¿Cómo tenemos que ver? Varias familias cordobesas están exultantes porque salió la convocatoria de Escalón y Agustín y hay varios cordobeses convocados, ¿no? Claro que sí, tres mundialistas que ya vienen jugando en la selección argentina Julián Álvarez, el Cuti Romero y Nahuel Molina y dos sorpresas Hablamos de Bruno Sapelli, el ex-begrano que está en Brasil jugando en Atlético Paranaense y Luca Beltrán, el delantero surgió en Instituto, que explotó en River que hace pocos días fue transferido en una cifra millonaria a Fiorentina uno de los gigantes de Italia, que está haciendo sus primeros partidos en el viejo continente y que le llega esta citación, nada menos que, por supuesto, para él y para toda la familia Está el papá de Luca Beltrán, el señor Walter Beltrán, es amigo mío así que yo le digo Betito, todos lo conocemos por Betito Betito querido, ¿cómo estás? Qué alegría, ¿no? Hola, ¿cómo anda Betito? Sí, la verdad que fue una emoción muy grande se te hace el terrible nudo en la garganta y bueno, sí, es fruto de su trabajo de todo lo que siempre quiso y bueno, le van llegando de a poquito todas estas nuevas estas nuevas situaciones que tiene que enfrentar pero es producto de su esfuerzo todo ¿Cuándo se enteró, Walter? ¿Cuándo se enteró, Lucas, de la citación, del llamado? A ver, no, no, hoy, hoy, cuando salió todo publicado hoy a ver, todo el mundo pregunta si sabemos de antes no, creo que el cuerpo técnico de la selección argentina trabaja y hace un seguimiento inclusive creo que hubo conversaciones anteriormente, charlas informales cuando estaba en River todavía por posibles convocatorias hablan con los cuerpos técnicos de su equipo hacen un seguimiento y bueno, ellos después sí se ponen en contacto quieren conocer cuál es la situación del jugador hablan, bueno, van haciendo van juntando información hacen seguimiento de todos los jugadores y bueno, ellos no te confirman y te aseguran nada simplemente creo que te dan a entender que te están siguiendo eso es todo Beto, también lo estaban mirando desde la selección de Italia, ¿no? Sí hace un par de meses venimos se comunica el director de la selección italiana sí, lo ha hecho con Luca ellos te van buscando, te están siguiendo, te informan también te hacen saber que te está interesado en vos y bueno no es que te digan que le venían o no están viendo y bueno efectivamente aparte acá es como que se sabe todo allá a alto nivel que te van a llamar te buscan se empiezan a ver ese run run y bueno sí, sí, hubo comunicaciones, llamados Walter, ¿qué dijo Lucas? apenas se enteró me imagino que habló por teléfono con la familia y me imagino que sorprendido feliz bueno, a ver sí, obvio obvio, era algo que bueno primero lo tenía bien guardado teníamos un círculo muy cerradito que estábamos un poquito en el tema pero como te digo no era seguro pero bueno Luca era un chico muy tranquilo o sea, la alegría la tiene por supuesto eso es lo que apuntaba pero bueno sí, está muy tranquilo y está muy contento obviamente obviamente a ver salió hace media hora y para ser honestos el teléfono me explota lo único que hemos hablado ha sido entre grupos familiares nada más con felicitaciones y todo eso y bueno la primera pregunta es ¿cómo vení? ¿cómo viene? que todavía me dijo que no sabía Beto me gustaría que cuentes la situación que se dio cuando le trajeron varios pesos pesados en River y se generó una charla ¿qué hacemos Lucas? y Lucas decidió pelearle en River y vaya si ganó su batalla ahí ¿no? sí fue cuando creo que se va volvimos de Colón cuando volvimos de Colón entre la insistencia de River bueno volvimos y y bueno estaba Borja que buscaban a Borja buscaban a Borja buscaban a Borja y bueno se generó Borja y se produce la salida de Gallardo y Cheli sigue llegando delantero y bueno a ver uno no es que no confíe en él pero yo le dije otra vez lo mismo y qué sé yo y él me dijo ¿crees que busquemos otro? le pregunté y le digo busquemos otras cosas no, no me dice queden tranquilos yo me voy a quedar y lo voy a pelear y eso me dejó con mucha tranquilidad y me lo dijo de una forma muy segura entonces bueno y ahí quedó quedó la charla y bueno después gracias a Dios tuvo su buen semestre fue el goleador del equipo agarró la territorialidad nunca más volvió al banco como se dice habitualmente y él bueno logró sobreponerse y llevarse a los jugadores que le trajeron entonces bueno esto es fruto después empezó lo de la Fiorentina y bueno y esto como que va cerrando todo su proyecto su juego todas sus cosas están llegando a lo que realmente quería bueno nos alegramos profundamente de mi parte un abrazo a la familia y fundamentalmente a Arito a tu señora porque también la peleó mucho llevándolo a la Agustina trayéndolo a la Agustina a Luquita cuando era chiquito lo han acompañado siempre todos así que me alegro de corazón por la familia un abrazo para ustedes Betito bueno te agradezco un saludo y bueno sí hemos sido ha sido concurrente a Canal 12 donde Luca también ha jugado al fútbol le ha brillado mucho ahí y hemos compartido muy lindos domingos a la mañana en Canal 12 te mandan un abrazo muy grande Betito abrazo Betito chao chao gracias bueno el papá de Lucas Beltran lo contaba Walter y lo mostramos aquí en Noticiero 12 brilló cuando tenía 10, 11 años jugando para el corazón de María en fútbol infantil después una carrera muy sacrificada pero que consiguió sus frutos a los 15 años lo vendió Instituto en un millón de dólares una cifra récord para el fútbol de Córdoba para un chico de cierta edad después bueno llegó a River le trajeron pesos pesados se ganó su lugar y ahora está haciendo los primeros pasos en un gigante de Europa y solo 22 años tiene Luca Beltran cuánto recorrido tiene qué bueno que le vaya la verdad que es una noticia fantástica para todos los que lo queremos que lo queremos